Desde este mes de julio está presidiendo la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados el ingeniero Fernando Orelloni. El Paraguay, para usar su energía, lo que están usando ellos ahora llevan, los argentinos y los brasileros, y nos dan moneditas a cambio de un bien que tiene mucho valor hoy en día en el mercado. Pero sin embargo, no se reeditúa para el Paraguay. Está muy sub-evaluado. Entonces, hicimos estos foros con los profesionales, ingenieros y abogados, y el sector oficial de Viceministerio de Energía, Secretaría de Planificación, ITEIPU, ya secretaria, donde delineamos las obras que se necesitaban para concretar esos retiros, el 100%. También el cambio de actitud de nuestros negociadores, que negocian directamente con Brasil y la Argentina, para el manejo de nuestra energía. El cambio de actitud, de que a partir del 2023 tenemos que sí o sí traer toda nuestra energía al territorio paraguayo, y lo que no usamos inmediatamente, vender, negociar a los precios que se manejan en los mercados, por lo menos en el mercado del Mercosur, que está alrededor nuestro, lo que está más cerca para vender. Digamos, con estos paneles se concreta a través de estos expositores. El caso del último martes, el doctor Diego Zavala, que tiene una amplia formación en Derecho Internacional, y el doctor Hugo Estirarribia también. Entonces, Paraguay tiene que efectivizar, retirar toda su energía. No hay ningún impedimento. Lo único que hay que meterle el chip a nuestros negociadores, de la ANDE, de Itaipú, y de la Cancillería, que se planten en esa posición. Se busca determinar de que Paraguay debe vender la energía que producen las dos represas de Itaipú y Yaceretá, de lo cual en el 2023 hay que traer toda esa energía y vender a un precio acorde al mercado internacional, y no como está sucediendo ahora, que Paraguay recibe una baja cotización del uso de la energía por los socios comerciales, tanto de Brasil como de Argentina.